¡Suscríbete! 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 Y los que miran qué bonito mi gente, esta gente está gozando Por eso fue que lo oí, por eso es que estoy canto Por eso fue que lo oí, por eso fue que lo oí, por eso es que estoy canto Por eso fue que lo oí, por eso fue que lo oí, por eso es que estoy canto